¡Ahhh! ¡Hola niños! Y bienvenidos a otro episodio de Maddor 3. En el episodio pasado teníamos que encontrar el huevo del colibri, pero está en el arcilloso y ese arcilloso justo se animó y se fue con nuestro huevo de colibri. Porcaretos, oye, ¿tú te quitas la máscara cuando vas al servicio? No, por. ¿Tú sí lo haces? ¿Te quitas la máscara cada vez que vas al servicio? ¿Con la flojera que me da volver a ponérsela después? Sí, siempre me la quito. Tan raro es si hasta hay una percha para colgarla. ¡Tú eres tonto! ¡Eso no es para colgar tu máscara! ¡Ahí es donde se cualifican las bolsas, los paraguas y lo demás! No, creía que iba a espalar máscara. No sé que por eso siempre me costaba tanto colgarla. ¿Eh? ¡Ey, ustedes! ¿Qué problema tienen? ¿Qué están mirando? Ah, es... ¿Qué demonios? ¿Qué es todo este ajetreo? ¿Qué demonios? Eh... Ya, creo que se asustaron por alguna cosa. Señor. No lo había visto, señor. Disculpe mis modales. Mi comandante, ese tonto tan raído es un mal ejemplo para las tropas. Aquí tiene una muda limpia, señor. Cámbese inmediato, por favor. Es culta también. Ya, bueno. Creo que ha habido una confusión. Nosotros no somos puerca... Muy bien. Mucho mejor. Vuelvo a mi puesto, señor. Parece que ha habido algún tipo de confusión, pero nos viene de maravilla. No encontramos esa cosa antes que nos descubran. Ya, entonces... Como pueden ver, Duster es el que está cojeando. Comator es la otra. Y Boney... También tiene una máscara, pero amarilla. Bueno, entonces exploremos un poco este lugar. No nos van a encontrar. Si no se le detiene ese arcilloso demente. Acabará estrellándose contra algo. Igual lo mejor es dejarlo a su aire y todo. Me encantan sus normas de seguridad. Los arcillosos están hechos de arcilla común, por lo tanto son reciclables. El tipo ya dio este sistema es todo un genio. ¿Cómo se llama? ¿Aldo? ¿Andor? ¿Andante? ¿Andrógino? Andrógino. Oh, demonios. Lo olvidé. ¿Qué tenemos allí? Me está sonando un buji. Suficiente por ahora. Ah. Jeje. Ah. Ah, Madre 3. Así con los ritmos pregradados. Es normal preguntarse cómo funcionan los arcillosos. Básicamente ponemos tacos en la arcilla, luego la sometemos a alto nivel de voltaje y pum, la arcilla cobra vida. ¿Lo ha entendido? He de decirle totalmente sincero, yo tampoco entiendo totalmente. Ya, eso parece algo extraño. Esta arcilla no ha sido procesada todavía. Vamos, que es una arcilla común y corriente. ¿Ya? ¿Qué, qué es lo que hay aquí? Oh. Wow. Y aquí es donde tiran la arcilla, me parece. Le hago este regalo de todo corazón, señor. Le llevaba tiempo querendo dárselo. No se haga ideas raras. Es un simple gesto amistoso. Hierba secreta. Bueno. Servirá algo. Sentiste algo caliente, corazón. ¿Ya? No voy a... Ponerme a preguntarte por qué. Lo siento, señor. Perdone, señor. Siempre me doy la pata. Yeah. Esto es la... Supervisor. Contemplar esta línea de montaje. Así que me entresueño. Uh. Uh. Sí. Ahí tienen la arcilla. Ah. Tienen moldes. Jeje. Una línea de proceso totalmente automatizada. Me recuerda cuando hice mi práctica. Jeje. Sí, en enero. Cuando los arcillosos se estropean, se van a desvirtir hoyos solitos. Es muy práctico. Bueno. Arcillosos haciendo arcillosos. La Matrix. O... ¿Cómo se llama esto? Yo Robot. Jeje. Así con los autómatas haciendo otros autómatas. Van a conquistar el mundo los arcillosos. Oh, saludos, comandante. ¿Qué? ¿Qué estás buscando a un arcilloso? ¿Como un arcilloso fuera de control? Vamos, comandante. Señor, no hace falta que se lo recuerde, pero nuestros arcillosos son infalibles. ¿Hemos obtenido o fabricado herramientas defectuosas? Señor. No, señor. Igual tiene tres años. Capaz los estándares de calidad hayan cambiado. ¿Viste un dispositivo? Ya. Perfecto. Lo voy a ocupar. Si me permite. Si me permite. Si... Si... Su gracia. Perfecto. Nos hemos sanado por completo. El tour por la fábrica. Ah, comandante. Acabo de ver un arcilloso fuera de control ahora mismo. Si va tras él. Será mejor que se presume. Antes que se suba un camión y sea llevado al vertedro. ¿Qué escondió en su interior exactamente? Es... Tratarse de algo importante si lo tiene tan preocupado. Oh, es un secreto. Debe ser algo realmente vergonzoso. Eh... Ya. Como digas. Eh... Veamos que esto. Una manguera de incendios. Ah, perfecto. Ah, interesante. Es arcilloso. No es interesante. No es relevante en la trama. Si vio un arcilloso. Habería salir corriendo por la puerta atrás. Si. Y como no lo detuviste maldita sea hijo de... Ya. Cuando los arcillosos se estropean. Se suben al primer camión que va a ir vertedro. Si uno se para a pensar en ello... Me resulta un poco triste. ¿Si? Hmm... Bueno, tiene razón de cierto modo. Bueno, ahí parece que se le agotó la energía. Y paf. ¡Rayos! Que no se escape. Ya. Eh... James Bond. Disculpe. Tiene un... ¿Alguien podría llamar a un helicóptero o algo así? ¡Snake! ¡Snake! Ya voy a guardar acá. Fabricarcillosos. ¡Snake! ¡Por favor! Necesito un helicóptero... Ah, bueno, ya. No importa. Y no sé por qué tiene que ver... Qué tanto tiene que ver el helicóptero. Y ya, bueno, no importa. Ahí me están. Es penónomo. ¿Pillaste... ¿Pillaste un ruedapuerco histérico? Por sorpresa. Eh... Ya. Vamos a eliminar esta cosa lo antes posible. Creo que son... Susceptibles al trueno como cualquier otra cosa. Y... Hola, pues ya. Olfateo al ruedapuerto histérico. Huele como una chimera... Ah, al fuego y al llanto. Pero igual el trueno sirve. Ya, no me gusta esa careta como... El mundo lo va a derrotar a todos. Sí. Muchos League of Legends por ahora. 150 puntos. Ya. Continuamos, este... Ya. Ah, rayos. Pauso. Ya. Que no se escape ese arcilloso. Lo vamos a seguir hasta los confines de la tierra. Y... Ya. Robot. Ya no sé por qué pausé ahí. Tenemos al robot destrozado. Lo bueno es que estas cosas me parece que se confundían solas. Así que vamos a hacer la prueba. Y así con la basura que la gente tira a la calle. Bueno, el robot destrozado se quedó sin fuerzas y hemos ganado. Ah, robot destrozado. Otro más. Ya. Creo que... Es hora de seguir al arcilloso. Ya. No me interrumpan más. Ya. Creo que estamos en problemas. Fasad. No. Ojalá que no seas... Ya. Oh, lo siento. No sabía que era usted, comandante. Ya veo. Parece ser que... Tiró algo a la basura por accidente. Si me haces ir ese camión, lleves a esta vaina. Oh, genial. Ya, bueno. Ahora el perteiro se encuentra al noreste. Dese prisa. Recupere eso. Tan embarazoso que tiró por accidente. Ah, y tenga mucho cuidado con las superficies deslizantes. ¿Pero por qué si... Esta cosa flota? Bien, conduzca con precaución. Eh... Ya. ¿Alguien anotó la patente del camión? Ya creo que no contaban con que Lucas tiene apenas 13 años y no pudo haber sacado licencia a conducir todavía. Así que ya saben, niños. Cuando tienen 13 años, nos deben conducir. Y menos en estado de hibrida. Oh, comandante. ¿Está usted bien? No. Oh, comandante. ¿Está usted bien? Si. Ahí me sale la voz. Ese condenado fasada llenado de esto de pilas de plátano. Así no hay quien circule. Vamos. Puede usar mi vaina porcina si quiere. Bueno. Eh, no sé por qué, pero huelen a perro y a niño. Eh, ese niño del Club Titibu. Puede que hayas engañado a los demás, pero mi olfato salvaje nunca miente. Eh, escoria inmunda. Mira que hacerte pasar por nuestro comandante. Y así nos enfrentamos al puercareto feroz. Eh, una estrategia para poder combatir a este desgraciado que tiene... Ya, yo creí que eso que tenía en la mano derecha era como... Era un... Una presa de pollo, pero no. En realidad eran sus piernas. Eh, bueno. Entonces... Vamos a probar con... El palo cosquillero para tratar de abatirlo lo más rápido posible. Kumatora, yo no sé qué es lo que tienes que hacer, pero... Vamos a lanzar el ataque por default y vamos a alfatearlo para saber de quién se trata esto. Parece ser debido al fuego y a los artículos de DCMC. Sí. Veamos si aquí tenemos algunos y no los vendimos todos. Palo cosquillero. No, eso fue. Ya no le hace tanto daño el hielo alfa. Igual el amor alfa... Sí, embistió con fuerza. Uh, le quitó bastante. Eh, creo que vamos a tener que... Vamos a tener que tirar un poquito de fuerza plus a Duster. Mientras él... Máscara de susto. Yo creo que sí va a servir. Y... Kumatora, me armar fuerza. Y así... Ya. Ahora bajo mucho su poder ofensivo. Y no me puedes hacer nada, maldita sea. La 9-18 con todo fuerza. Uh, me olvidó como ejecutar. Ya, creo que jodí con el amor alfa. Pero... Hay algo que... Hay algo que quiero destacar. ¡Campana memoria! Sí. Lo tenía previsto para esta batalla. Así que... Vamos a seguir con todo esto. Voy a mermar un poquito la defensa ahora, para poder abatirlo lo más rápido posible. Eh... No sé si servirá tirarle la bomba a otro, ¿no? Voy a intentarlo. Dejalee. ¡Woo! Hacemos 56. Y claro, me pregunto cómo rayos pueden... Jajaja. 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 Ya, este tipo... Ah, perfecto. Podrás asacudar. ¡Ah! ¿Por qué? Te odio juego. A ver... Y... Si es que hay alguna forma... ¡Ah! Hierba secreta. ¡Genial! Ya. Así que... Ocumemos la hierba secreta. Y... Duster... Tu... Fuego Beta. Así que tenemos artículos de... Gorra de CMC. ¡Ah! Perfecto. Y bueno, es irónico como el bajista de CMC le da madrazo a sus fans. El puerco... Está... ¡Ah! ¡Genial! Así es sirvioso. Ja. Mientras tanto... Te estamos pateando el trasero. Lucas usó la hierba secreta. Y se sintió mucho mejor. Esta parte de envidia. Ya. Vamos a tirarle un... Para sufrir a Bonnie. Antes de que se nos vaya. Y seguimos el mismo método de los viejos tiempos. El panecillo le va a poder servir a Lucas. ¿Verdad? Perfecto. ¡Fuego Beta! ¡Quémate! Ya. Eso no tenía sentido. Ya sigue verde envidia. Así que ahora... Pagarás por todo lo que has hecho sufrir a tu pobre... Bajista. Eso. Y lo derrotamos. Bueno. Nada que no pueda hacer... Un poco de psicología inversa. En realidad no. Pero ganamos... Mucha experiencia. Y nadie subió el nivel. Va. Qué decepcionante. No está mal. Pero esto no quedará así. ¡Hop! ¡Ajá! Te resbalaste. Ya creo que se resbaló... Ya creo que se salió corriendo después. Eh... Ya. La vaina porcina quedó totalmente destrozada. Y... Consejo de gorrión. Consejo de gorrión. Para subirte a una vaina... Usa el botón A. Si quieres bajarte, usa el botón A. Ya. Te parás de... Pío, pío, rechete pío. Ja, ja, ja. Ya. Eh... Bueno. Voy a bater un poquito más de traseros. Esperemos un momento. Perfecto. Bueno, luego de matar el trasero a ese robot... Vamos a ir a la... Vaina porcina. La comatora se sintió febril. Izquierda. Turbular. Derecha. Vertedero. Torre alto. Ya, creo que tenemos un destino. Montaré la vaina porcina. Ok, perfecto. Ah, rayos. Ya. Esto lo vamos a hacer... Realmente rápido. Esto me puede servir. Vemos de qué se trata esto. Mapa de la autopista. Eh... Ya saben qué. Voy a hacer algo. Ya, creo que no puedo pasar por ahí. Está contra las reglas del tránsito. Y como somos buenos ciudadanos... No vamos a violar las reglas del tránsito. Porque ya violé una. Y eso de... De no pasar por ahí. Ah, interesante. Quiero leer ese letrero. ¿Qué dice? O está desierto de la muerte. Norte vertedero. Desierto de la muerte. Mmm... Suena como un destino... ¡Choc mental! Suena como un destino... Excelente. Así como para pasar las vacaciones. Siempre he querido acampar en un lugar que se llame desierto de la muerte. Es... No sé. Debería ser una experiencia así como... Como no sé. Ustedes... Estar en medio de la nada. En un desierto. Y... Mientras tanto... Ya. Esto es un enemigo... Ya. Eso no me gustó. Fuiste embuscado por un reo. Reconstruyó sus secuaces. Recargó. Ya. Ya. Vamos a tener que matar al ron nuclear al último. Surtiboto atómico. Esa cosa... Esa cosa... Tengo malos recuerdos de ella en Earthbound y en Mother... Mother 1. Así que... Tengo... No, no tengo. Ya. Vamos a tener que matarla. De la forma antigua. Ya le hizo poco. Uno menos. Ya. Primero... Me voy a encargar del robot tambaleante. No quiero que esa cosa... Mate primero. Ya. Perfecto. Ya van a ver a lo que me refiero. Bueno, disparó un rayo. Ese rayo no nos hace tanto y no sé cómo Boney se salvó. ¡Explotó! No. Boney... No... Se salvó. Uff... La vi fea. Y bueno... Lucas subió al nivel 28. Y... Un par de sufrimos para todo el grupo. Eh... Recuperar Alpha. Perfecto. Y... Veamos que tiene aquí el brazal Géminis. Voy a subirme acá de nuevo. Para ver qué es lo que hay tras ese túnel. Espero que haya una rana. ¡Ah! Ya. Así que por acá... Por simple curiosidad voy a ver si es que... Voy a volver al desierto de la muerte. Ya. Entramos al dispositivo de rehabilitación. 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 Revitalización. Jeje. Dispositivo de rehabilitación. Como si... Como si estos tipos le hicieran a las drogas o algo así. No, voy a... Después. Voy a ir al desierto de la muerte. Sí. 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 Pero así... El juego es como menos trae el dedo medio. No parece estar en funcionamiento. Así que... La única forma... En la cual pueden llegar al desierto de la muerte. Es en el capítulo 3. Y de ahí no tiene ninguna oportunidad más. Así que... Voy a guardar acá. Y voy a guardar en un lugar nada que ver. Así que... Nos vemos en el próximo episodio de Mother 3. Cuídense. Adiós.